Buenos días niños, hoy día nuestra clase de ciencias va a ser una clase de experimentación. Entonces, eso nos indica que vienen dados unos experimentos. ¿Y por qué? Porque vamos a ver la importancia de la luz en nuestro entorno, o cómo la luz hace que haya la posibilidad de que haya vida. Vamos a comenzar entonces con nuestra ruta de aprendizaje. Vamos a tener objetivo, vamos a estar recordando lo aprendido, el contenido de hoy día que son los experimentos, ¿cierto? La explicación de los experimentos y una actividad de cierre. El objetivo dice observar, plantear preguntas, formular inferencias y predicciones en forma guiada sobre objetos y eventos del entorno. Todo esto en el marco del método científico. Por lo tanto, yo entiendo la palabra observar, que es mirar con mucha atención, plantear preguntas, hacer preguntas que yo tenga curiosidad, formular inferencias y predicciones. Y estas palabritas las vamos a aprender con algunos ejemplos simples, ¿ya? Y en algunas cosas guiadas del entorno. Entonces, acá ya vemos cómo la palabra inferencia, podemos nosotros saber cómo se desarrolla, miren. Acá hay un niño, está haciéndose una pregunta acá, y aquí hay unas patitas de algo. Entonces, el niño ya está haciéndose unas inferencias aquí, o puede predecir qué es lo que él ve. Pero antes de comenzar esa parte, vamos a recordar lo aprendido acerca de las fuentes de luz. Y yo aquí les traje una actividad interactiva, parecida a la del crucero, pero esta vez son dardos. Y cada vez que tú aciertes, va a salir el dardo, ¿cierto? Al blanco, y cada vez que tú hay un error, va a sonar de otra manera, y esto no va a salir hacia allá. Por lo tanto, te invito a hacer clic en este link, que te va a llevar a esta actividad interactiva preparada, directamente para cada uno de ustedes. Así que, ahí van a saber de inmediato, si estuvieron correctos o tuvieron error. Porque le va a dar el puntaje, y ustedes van a poder ver en qué categoría se ubica. Y aquí ya comenzamos nosotros con el método científico. Y este, acá yo lo tengo representado por dibujos, y acá lo tengo representado por palabras. Acá dice observar, observar. Después dice plantear preguntas, sale así el niñito, así, y plantear preguntas. Después dice hacer hipótesis, generar una hipótesis, dice acá. Después experimentar, que es conducir al experimento. Después busco las conclusiones, voy diciendo qué es lo que ha ido pasando, y por último, yo reporto mis resultados. Doy a conocer qué es lo que pasó con esa pregunta que me hice, de acuerdo a lo observado, cómo dije lo que podía pasar, cómo lo experimenté, las conclusiones que llegué, todo yo lo comunico. Eso es lo que nosotros llamamos método científico. Y aquí lo vamos a ver con un ejemplo del pan tostado, en un tostador eléctrico. Primero, observo. Aquí tengo el tostador enchufado, y tengo la rebanada de pan. Y estoy observando ahí. Y al observar, a través del método científico, lo primero es observar. Al observar, veo si el tostador, digo, oh, el tostador no tuesta. Hace rato que puse el pan y no está tostando. Entonces me hago una pregunta. ¿Por qué el tostador no tuesta? ¿Qué pudo haber pasado? Esa es mi pregunta. La segunda parte es la pregunta. De esa pregunta nace una hipótesis. Y la hipótesis es lo que yo creo que va, que ha pasado, o que va a suceder. Y digo, y digo, quizás el enchufe no sirve. ¿Ya? Quizás ese enchufe no sirve. ¿Ya? ¿Podría haber sido otra la hipótesis? Sí. Podría haber dicho yo otra, pero acá, tomemos este ejemplo. Entonces, esa hipótesis, yo la considero, entonces puedo predecir, que a lo mejor, si cambio el tostador de enchufe, ¿Ve? Se va a tostar el pan. Porque estoy diciendo que, en la hipótesis, que el problema es el enchufe. Entonces, lo que yo predigo, ¿Ya? Lo voy a comprobar. Entonces digo, si es el enchufe, lo voy a enchufar el tostador en otro enchufe. ¿Ya? Y pruebo esa predicción, lo que yo dije que podía hacer. Y al probarlo, me doy cuenta del resultado. Si el pan está tostado, entonces la hipótesis se confirma como verdadera. ¿Ya? Si el pan sigue igual sin tostar, entonces mi hipótesis no sería verdadera. Entonces yo tendría que generar a lo mejor otras preguntas, otras hipótesis, otra predicción. ¿Ve? Y si yo confirmo de que es verdad, entonces digo, ah, está, mi pan no se tuesta porque está malo el enchufe. Y ahí ya doy mi conclusión final. ¿Se fijan? Vamos a ver otro ejemplo más acá. Tenemos algunas palabras y sus significados. Ya tenemos inferir, entonces que son palabras que yo puedo observar las cosas detalladamente y sacar una conclusión de lo que va a pasar en un futuro cercano. ¿Ve? Yo digo, esto va a pasar. Eso es inferir. De acuerdo a lo que yo observo, de acuerdo a lo que yo leo, eso me va a decir lo que puede pasar, que yo creo que va a pasar. Entonces, puedo formular una hipótesis. Y esas son predicciones, son cosas que yo digo, no de forma definitiva, pero que nacen a través de la pregunta de investigación que yo tengo. Son posibles soluciones. ¿Ya? Entonces esta predicción se vuelve a lo que va a suceder, a lo que yo creo que va a suceder. Y puede que sea cierto o que sea falso, pero yo me la planteo. Yo digo, esto creo que puede ser. ¿Ya? Frente a una situación o contexto, no sale escrito lo que pasa, sino que yo me doy cuenta por lo que se habla o por lo que yo observo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí vamos a ver una, vamos a inferir o vamos a suponer. Inferir es lo mismo que suponer. Cuando Carlito se despertó en la mañana, sintió mucho calor y abrió la ventana. El sol ya estaba en lo alto, no había ninguna nube y el cielo estaba completamente despertado. Su mamá le dijo, es un día precioso, acuérdate de llevar tu toalla. Carlito tomó su toalla y partieron juntos. Aquí vamos a predecir, o vamos a inferir, o vamos a suponer. ¿A dónde crees que iban Carlito y su mamá? Entonces tú acá dices, tú lo supones por lo que has leído. ¿En qué estación del año estarán y por qué crees que sucede eso? ¿Ya? ¿O por qué sabes tú que es esa estación del año? Y después dice, ¿qué ropa se habrá puesto Carlito? Todas estas son suposiciones. Son lo que tú crees que es. Y después uno lo puede comprobar, ¿cierto? A lo mejor siguiendo el texto o sabiendo lo que realmente era. Entonces estas son predicciones. O estoy infiriendo, o estoy haciéndome una hipótesis. Y vamos al experimento número uno. Esto es lo que nosotros vamos a hacer, lo que se trata la materia de hoy. Vamos a experimentar. Y para eso hay que observar, hay que hacer preguntas, usar todo lo del método científico. La primera experiencia es cómo vamos a comprobar la importancia de la luz en las plantas o en los seres vivos. Vamos a necesitar dos materiales, dos vasos de cualquiera, ¿cierto? Pueden ser de yogur, de plumaví, plástico. Vamos a usar legumbres, que pueden ser poroto o lenteja. Y vamos a usar algodón o tierra, que esto esté húmedo al momento de sembrar la semilla. Y vamos a usar las dos cajas de la clase anterior. ¿Se acuerdan? Que las usamos para ver la luz con la linterna. ¿Ya? Y si tú no hiciste esa tarea en la clase anterior, vas a necesitar dos cajas para meter las plantas adentro. Entonces, vamos a sembrar en dos vasos que contengan algodón o tierra, semillas de legumbres, ¿cierto? Porotos o lenteja y que estén húmedos. Las voy a sembrar ahí y voy a esperar que ellas crezcan. Una vez que estén un poquito crecidas como esta, entonces yo introduzco cada vaso en una caja. ¿Ya? Son dos cajas. Entonces, una caja de la experiencia anterior, ¿cierto? Tenía ahí un orificio, yo ese orificio se lo tapo. Si es que tú hiciste la actividad anterior, dejo sin orificio esta caja y meto mi planta adentro. Y si usé la caja anterior, la actividad anterior, hice mi caja, ¿cierto? Donde miraba acá y acá usaba la linterna, tapo el orificio de la linterna y dejo solamente un orificio. Y e introduzco mi planta adentro. Entonces, yo voy a observar, ¿cierto? Qué es lo que va a pasar con las plantas durante dos o tres semanas. ¿Ya? Y para ello, cuando yo echo las plantas adentro de la caja, me planteé una pregunta. ¿Qué te preguntarías tú? La escribes acá. Y vas a escribir una hipótesis o una inferencia de lo que tú crees que va a suceder en ambas cajas. Y la escribes acá. Y luego, vamos a escribir los resultados una vez que hayamos observado las cajas después de tres semanas. ¿Ya? Esta última no la vas a poder contestar al tiro. La tienes que dejar hasta que pasen dos o tres semanas. Pero esta sí la tienes que contestar porque esto, de esta parte, ya tienes que mandármela a mí para revisión. experiencia número dos. Y esta experiencia número dos va de inmediato para, me la envías a mí para que yo te la revise de inmediato. ¿Ya? Vamos a necesitar un vaso de vidrio, vamos a necesitar un papel con las flechas dibujadas hacia la derecha, ¿cierto? y una botella con agua. Lo primero que vamos a hacer, vamos a dibujar el papel con dos flechas hacia la derecha, lo vamos a poner cerca de una pared y vamos a poner un vaso cercano a él, no chocando, pero cercano, que haya una una partecita ahí que lo separa. ¿Ya? Y vamos a observar que es lo que tenemos acá y luego tú te tienes, tienes que contestar esta pregunta antes de hacer la otra parte que viene a continuación, antes de usar el agua. ¿Qué pasará con las flechas al echarle agua al vaso? ¿Qué crees que va a pasar con las flechas al echarle agua al vaso? Y tú dices acá lo que tú crees que va a pasar. ¿Ya? Es una posible solución, es lo que yo creo que puede ser verdad o falso, pero es lo que yo infiero o predigo, ¿cierto? O hago mi hipótesis de acuerdo a lo que yo observo acá y a la pregunta que me he hecho. Luego, yo pregunto acá, antes de hacer el experimento, digo, ¿qué hay entre el vaso y el papel? ¿Qué hay dentro del vaso si todavía no le echo agua? ¿Y qué hay en esta parte del vaso? ¿Ya? ¿Qué crees tú que hay? Si no hay agua ahí, si el papel y el vaso, ¿qué lo separa? ¿Y qué es lo que hay acá? Me contestas aquí en esta partecita. Solo una vez que hayas escrito la hipótesis anteriormente, tú vas a poder echarle agua al vaso y vas a poner acá qué pasó, cuál fue el resultado y cómo anduvo con la hipótesis que tú escribiste en la página anterior. Todo esto tú lo registras en el cuaderno paso a paso con dibujo y me puedes mandar una fotografía más esta página y la anterior para que yo las pueda revisar. Y por último le dejo acá la una conclusión que yo hice ¿Ya? De la importancia de la reflexión y la refracción de la luz o de la luz en sí. Sin luz no existe posibilidad del desarrollo de las plantas y animales es decir no existe posibilidad de la vida. Además los seres humanos así como los animales podemos utilizar la vista para conocer el entorno y de esa forma desenvolvernos en un mundo lleno de maravillas y de ría. Yo escribí esto de acuerdo a lo que me manifestaba a mí o a lo que a mí me produjo saber de la luz y yo te dejo aquí cuatro líneas para que tú escribas en estas líneas lo que aprendiste acerca de la luz o lo que a ti te llamó la atención o qué es lo que tú deduces o qué es lo que tú quieres informar de la luz. Así es que realízalo y junto con las dos páginas anteriores me las envías para que yo te la pueda revisar. Muchas gracias que lo pases muy bien y nos vemos en las clases virtuales virtuales. ¡Gracias! ¡Gracias!